DRAGONBOLUDOS Hice una, no se, un juego Llamado que tanto sabes de Dragon Ball Z Donde nos van a hacer algunas preguntas Alrededor de 15, 20 preguntas No se cuantas son Y vamos a responderlas A ver cuanto se, por lo menos yo De Dragon Ball Z Para que vean mi conocimiento Que veo Dragon Ball desde que tengo 3 putos años Mientras tomaba mi leche con cereales Bueno no importa, mucha información Vamos directamente a hacer este test Vamos a jugar, vamos a ver acá Primera pregunta ¿Cómo se llama en realidad El androide número 18? A ver vamos a ir descartando Célula obviamente no se llama Akane creo que no Y me acuerdo que había visto Esto no lo dicen en el anime Pero si había visto información sobre esto Creo que Lápiz Se llamaba 17 Y la Azuli era 18 Así que La Azuli, si, perfecto Un punto muchachos Bien, vamos, vamos Sigamos Pregunta número 2 ¿Cómo se llamó el padre de Goku? Bueno, obviamente Estas son preguntas para neófitos ignorantes Solamente un neófito ignorante No podría responderla Obviamente el padre de Goku Se llamó Bardock Bien 2 Ok Pregunta número 3 ¿Quién se convirtió primero en Super Saiyajin 2? A ver Goku A ver Trunks no Goku no Vegeta se transformó en Super Vegeta Así que la respuesta lógica sería Gohan Ahora yo les hago una pregunta Siempre tengo una discusión con un amigo Para ustedes ¿En qué momento Gohan se transformó Por primera vez en Super Saiyajin 2? Mi amigo dice que es En la pelea de Cell En la escena épica que todos sabemos Pero para mí se transformó por primera vez En la habitación del tiempo Como por un segundo No sé Póngame en los comentarios Pregunta número 4 Hasta ahora todas bien 3 de 3 ¿Para qué quería Freezer las esferas del dragón? ¿Para ser un Saiyajin? ¿Irmortalidad? ¿Ser el más fuerte? ¿O matar a Goku? Obviamente Freezer no quería ser un Saiyajin Porque los odiaba No quería matar a Goku Porque las quería desde antes De conocer a Goku No quería ser el más fuerte Porque ellos eran más fuertes Así que solamente quería vivir para siempre Inmortalidad Bien Pregunta correcta 4 de 4 Vamos con la quinta pregunta ¿Cuál es el nombre de la fusión de Goku y Vegeta Con los aretes? Con los aros Potala Bueno Trunks obviamente no es Gotenks no es Porque esa es la fusión de la danza Entre Goten y Trunks Y Gogeta y Vegito Serían las opciones principales Obviamente es Vegito La respuesta correcta Gogeta es con la danza Y ni siquiera es canon hasta el momento Ojalá en algún momento lo sea A ver Pregunta número 6 ¿Quién mató a Nappa por primera vez? Primera y única vez ¿no? Porque en Dragon Ball GT Bueno Dragon Ball GT no es canon Así que obviamente Para los que vieron la saga Saiyajin El que mató a Nappa Sorpresivamente fue Su compañero y su amigo Vegeta Pregunta excelente 6 de 6 Pónganme en los comentarios En qué preguntas fallaron Si por ahora están bien Pregunta número 7 ¿Cómo se llama el ataque de Krillin? Ok El ataque predilecto de Krillin El Macaco Zapo Creo que está mal escrito acá No es Macaco Macaco Man Bueno no sé Macacon Zampo No sé Ese no es El Kamehameha no es El Kaioken no es Así que es el Kienzan Una de las mejores técnicas Que tiene Dragon Ball No solo Krillin Sino Dragon Ball Nombre del papá de Freezer Bueno Frozen obviamente no es Cooler es el hermano de Freezer Baby no lo es Así que King Cole Es el padre de Freezer Preguntas muy fáciles Creo yo hasta el momento Todavía ninguna complicada ¿Cómo se llama la nieta de Goku? Paz Gan Pan O Videl Bueno Paz y Gan Creo que no son ni personajes De Dragon Ball Obviamente Videl es la esposa De Gohan Así que la nieta De Goku es Pan Pregunta número 10 ¿Quién se convirtió Primero en Super Saiyajin? Vegeta Gohan Goku O Trunks Pregunta fácil ¿Quién es el protagonista De Dragon Ball? Goku Por ende El primero que se transformó Fue Goku En esa pelea épica En la saga de Freezer Contra el Emperador Pregunta número 11 ¿Cómo se llama El dragón Namekusei? Ah ok El dragón Namekusei Ok 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 A ver El primer dragón que conocimos Se llamó Shenlong Eso es obvio Pero acá pregunta El Namekusei Casi pongo Shenlong Por no leer bien Obviamente El dragón Namekusei Se llama Porunga Y si sos de Argentina Seguramente tuviste Muchos problemas Al pronunciar este nombre Solo para entendidos Solo para entendidos Argentinos O que conozcan la palabra Vamos con la pregunta Número 12 ¿Cómo se llama El intro De la saga de Freezer? O sea El opening De la saga de Freezer Mi corazón encantado Chalá Chalá Ángeles fuimos El poder nuestro es Mi corazón encantado Es el opening De GT Ángeles fuimos Es el ending De la saga De Majin Buu Y el poder nuestro es Es el opening De la saga De Majin Buu Así que Chalá 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 Es la respuesta Pregunta número 13 ¿Cuál era la esfera Que tenía Gohan En su sombrero? Automáticamente Cuando pensase En esferas del dragón Y pasa un camión Gigante Para estropearme El audio Cuando uno piensa En esferas del dragón Piensa en una esfera Si La esfera de cuatro estrellas Que le dejó El abuelito Gohan A Goku Así que La estrella Es la de cuatro Bien Bien 13 de 13 Pregunta Vamos bien muchachos Son las últimas Estas ¿Quién venció a Cell? Gohan Vegeta Goku O Piccolo Piccolo y Vegeta Descartados Obviamente El que venció a Cell Es Gohan Con ayuda De Goku Pero evidentemente Lo venció Gohan Si Excelente Pregunta número 15 ¿Cómo derrotó Goku A Majin Buu? Con un Kamehameha Con un Macaco Zampo Con un Massenko O con una Genkidama Obviamente Un Massenko Y un Macaco Zampo No eran suficientes Para Majin Buu Un Kamehameha Tampoco Así que Cuando no podés Con el enemigo Le tirás Una Genkidama A menos que sea Shiren Ahí no podés Así que La respuesta correcta Si Genkidama Bien Pregunta número 16 ¿Cuántas veces más Es la gravedad Del planeta de Kaiosama Comparado con la Tierra? Uy vieja Acá si tengo una duda De la puta madre 10 y 50 descartados Pero no me acuerdo Si era 100 O era 1000 Me van a matar Si respondo mal Putos Ustedes seguramente ya saben La respuesta En ese momento El Sonier Estaba muy nervioso No quería que pensaran Que era Un neófito ignorante Sin conocimiento alguno De Dragon Ball Z Pero lo peor Sucedió Me parece Me parece Vamos a arriesgar Por 1000 No Viejo Me estás jodiendo 10 No me la voy a venir Lo escuché muy poquito 10 10 Se crea 1000 veces más Ay la puta madre Bueno Una pequeña mancha En mi sabiduría De Dragon Ball Muchachos Seguramente ustedes Lo respondieron bien Dragon Boludos Pregunta número 17 Y parece que es la última Si ¿Cómo se llama El Rey de las Tinieblas En Dragon Ball Z? Kaiosama Dabura Supremo Kaiosama El 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 En Madaiosama El Rey de las Tinieblas Es Dabura Si Dabura Dabura Bueno Pregunta engañosa A ver Enhorabuena O tuviste 16 de 17 Puntos Más o menos Un 9 Amigos 9 En conocimiento De Dragon Ball Z Fallé En la de La gravedad Del planeta De Kaiosama Mal ahí 10 Ya me va a quedar Ahora si No me voy a olvidar Después de este fracaso Ahora Díganme ustedes ¿Cómo les fue? Porque seguramente Jugaron conmigo Pónganme en los comentarios En que respuesta fallaron Y si no fallaron Pónganme Que hicieron todas bien Como corresponde Como buenos fans De Dragon Ball Z Dragon Boludos Espero que les haya gustado Este tipo de video Así Jugando Jugando Un poquito Algún test De Dragon Ball Z Para que sepan Mi conocimiento Si les gustó Este video Del día de hoy Por favor Denle like Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme por favor En mis redes sociales Que están En la descripción Del video Activen la campanita De notificaciones Para que les lleguen Cuando subo Un puto video Y si pueden Suscríbanse A mi canal Amigos Que se vienen Muchas sorpresas Y muchas colaboraciones Y olas Saludos Y gracias por ver Yow Alguien ¡Gracias! Gracias.